y pero cuando te espantar recibir la ayuda Señores, nos escuchamos en el vídeo Stefano García Juárez. Viene Elías Pastor Carrillo. Viene Elías Pastor Carrillo. Viene la muchacha que era Lola. Viene la muchachita. Después viene Juan Rodriguez. Viene Elías Pastor Carrillo. 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 Después viene César Mendoza. Y luego viene Tomasa. Y luego viene Juan tomato. Viene La máscara. Después viene Peter Carrillo. Y luego viene Jorge Marco Pérez. Viene unconditionalしました. Después viene Cecilio Pérez Plata, como representante. Después viene Toribio Pastor Juárez. Después viene Davina Cifuente Salcedo. Mil gracias y Dios que los bendice. Después viene el representante de la hermana Trillaz Cifuente. Después viene Fabriz Cifuente. Después viene Toribia Vicente. Toribia. Después viene Juana Pérez Herrera. Después viene Nicolása, la cristiana, el representante de Hanan. La cristiana, la cristiana, el representante de la hermana Trillaz Cifuente. La cristiana, la cristiana, el representante de la hermana Trillaz Cifuente. La cristiana, la cristiana, el representante de la hermana Trillaz Cifuente. La cristiana, la cristiana, el representante de la hermana Trillaz Cifuente. La relaxingante de la hermana Trillaz Cifuente. Después viene Adelina Cifuente. Adelina Cifuente. Cuatro. Gracias. 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 Gracias a todos los que participaron de nosotros en este día. en esta hermosa mañana gracias a ustedes y ese pequeño rejalo ya le damos a ustedes para que Dios disfrute con su casita con su familia porque no es una hermosa pero nosotros debemos con nosotros vamos, ahora